Música Cuentan que cuando Orfeo tocaba, no solo los hombres, animales y dioses se quedaban embelezados escuchándole, sino que incluso la madre naturaleza detenía su fluir para disfrutar de sus notas, y que así los ríos, plantas y hasta las rocas escuchaban Orfeo y sentían la música en su interior, animando su esencia. Más de una vez este mágico don le ayudó en sus viajes, cuando acompañó a los argonautas, y su canto pudo liberarles de las sirenas, o como cuando pudo dormir al dragón guardián del bellocino de oro, pero eso es otra historia y se debe ser contada en otra ocasión. Además de músico y poeta, Orfeo fue un viajero ansioso, por conocer, por aprender, estuvo en Egipto y aprendió de sus sacerdotes, los cultos a Isis y Osiris, y se empapó de distintas creencias y tradiciones. Fue un sabio de su tierra, con tantas cualidades, no era de extrañar que las mujeres la admiraban, y que tuviera no pocas pretendiente. Eran muchas las que soñaban con yacer junto a él, y él ser despertadas con una dulce melodía de su ira al amanecer. Muchas que querían compartir su sabiduría, su curiosidad y su vitalidad. Pero solo una de ellas llamó la atención de nuestro héroe, y no fue otra que Eurince, quien seguramente no era tan atrevida como las otras, y puede que tampoco tan hermosa. Pero el amor es así, caprichoso y inesperado, y desde que la vio, la imagen de su tierna sonrisa, de su mirada brillante y transparente, se repetía en la mente de Orfeo. Pero que no duró en casarse con ella. Zeus, reconociendo el valor que había demostrado en muchas de sus aventuras, le otorgó la mano de su ninfa. Y vivieron juntos y muy felices, disfrutando de un amor que se dice que fue único, tierno y apasionado. Pero no hay felicidad eterna, pues si la hubiera, acabaríamos olvidando la tristeza, y la felicidad perdería su sentido. Y también en esta ocasión sobrevino la tragedia, que hizo el destino que el pastor Aristeo quedara también prendado de Eurídice, y que un día, en que ésta paseaba por sus campos, el pastor olvidara todo el respeto, atacándola para hacer la suya. Nuestra ninfa corrió para escaparse, con tan mala fortuna, que en la carrera una serpiente venenosa mordió su pie, inoculándole el veneno y haciéndole que cayera muerta sobre la hierba. En las orillas del río Estrimón, Orfeo se lamentaba amargamente por la perdida de Eurídice. Consternado, Orfeo tocó canciones tan tristes y cantó tan lastimeramente, que todas las ninfas y dioses lloraron, y le aconsejaron que descendiera al inframundo en busca de Eurídice. Camino de las profundidades del inframundo, tuvo que sortear muchos peligros, para los cuales usó su música, ablandó el corazón de los demonios, e hizo llorar a los tormentos por primera y única vez. Llegado el momento, con su música, ablandó también el corazón de Hades y Perséfone, los cuales permitieron a Eurídice retornar con él a la Tierra, pero solo bajo la condición de que debía caminar delante de él. Orfeo no volvió la cabeza en todo el trayecto, incluso cuando pasaban junto a algún peligro o demonio, no se volvía para asegurarse de que Eurídice estuviera bien. Llegaron finalmente a la superficie, y por la desesperación, Orfeo volvió la cabeza para verla, pero ella todavía no había sido completamente bañada por el sol, todavía tenía un pie en el camino al inframundo. Eurídice se desvaneció en el aire, y ahora, para siempre. Eurídice se desvaneció en el aire,